Ven, mirad, Mariela, te voy a asomar. Ven, me tengo. A ver. ¿Has visto eso? ¡Corre, corre! ¡Vámonos, Mariela! ¿Mariela? ¿Has escuchado eso? ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Sí, papá! Pues ten mucho cuidado. Nos estamos acercando a la zona de los cocodrilos. ¡Oh, my God! No te preocupes, papá. Hoy vengo súper preparada. Con mi mejor amiga, Nancy. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Pasaremos un día de baile en patines! Un día de baile en patines, Mariela. ¡Pero si esto está lleno de cocodrilos! ¡Mira, papá! Nancy patina al ritmo de la música con sus patines de cuatro ruedas. Bueno, Mariela, pues te veo súper preparada. Así que, ¡vámonos! ¡Á, papá! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! Muy bien, por favor! ¡Vámonos! Muy bien, por favor! ¡Suscríbete! Muy bien, por favor! ¡Vámonos! Muy bien, por favor! Y por favor, vamos a ver la música con sus patines. ¡Vámonos! 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 Papá, allí está la casa del cocodrilo Vamos a ir a verla No, 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 Mariela, que nos puede atrapar Que ahí apareció el cocodrilo debajo de la cueva ¿No te acuerdas? Papá, no te preocupes Papá, recuerda que lleva a mi Nancy y sus patines Y podremos escapar las dos juntas súper rápido del cocodrilo ¡Vamos! ¡Oh, Mariela! Pero esta casa es un poco terrorífica, ¿no? Sí, sí, sí ¡Portéjate bien con los patines, Mariela! Sí, papá Papá, este es el agujero que salió el cocodrilo, ¿no? Ven, cuidado, Mariela, me voy a asomar Voy a meter A ver Uf, ¿qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Una cueva Parece una cueva ¿Habito eso? ¡Corre, corre! ¡Vámonos, Mariela! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero creo que nos hemos sentado en un banco que está muy cerca del agua, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué hago? ¡Mira dónde está el río! ¡El cocodrilo puede estar cerca! Guau, bueno Mariela, que pedazo de día hace hoy Hace un día espectacular Guau, que bonito Papá, mira papá Esa es la casa que me trapo a mí ¿Qué me trapo a mí el cocodrilo? Sí, es verdad Mariela Ay, qué miedo chica Vamos a ir a verla No, no, no Mariela, a mí me da mucho miedo chica Venga papá, no seas un coqueta, que no pasa nada Que no, que no Mariela, de verdad, que yo no quiero ir, que no, que no De verdad que no, que no Mariela, que no Sí papá, venga a darme la mano Y vamos a ver lo divertido que es Bueno, venga, vale, pero venga, por ti nada más lo hago, eh Vamos a verlo, a ver No me atrevo, eh Mariela ¿Y si está el cocodrilo, qué hacemos? Pues papá, corre, ¿qué vamos a hacer? ¿Volado o qué? Oye, mira, mira, mira Está ahí atrás, eh Mirad, mirad La tenemos mucha gente detrás Papá, pero si esa puerta es hierro y no se puede abrir ¿Cómo se va a escapar el cocodrilo? Yo no sé Mariela, pero aunque estén todas las puertas echadas A mí me da un poquito de reparo, eh, de miedo, eh Papá, venga, que al final vas así tú el niño de 3 años Uf, qué valiente eres Mariela Espérate, espérate Ay, espérate Mariela, Mariela Cuidado, cuidado Uf, bueno Uf, espérate, espérate Espérate que yo te cojo Espérate chica Venga, salta Una, dos Ya te he cogido Bueno, pues ya estamos aquí, eh Mariela Uf, mirad, mirad Voy a ver, a ver si hay algo, papá Ten cuidado, Mariela, por favor, ten cuidado Mirad, 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 mirad Uf, está totalmente cerrado, eh Uf Mira, Mariela La llave que está aquí puesta, eh Uf Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Es el ruido que ha sido, papá? ¡Oh, my God! No lo sé, Mariela Pero te lo he dicho Que tiene que haber algo por ahí, Mariela Ey, ey, ey Corre, corre Eso está muy oscuro Pero mira, Mariela Cómo está todo esto Mira, Mariela Ahí puede estar Ahí sí está atrapado Mariela Mariela ¡Ay! ¡Oh, my God! Mariela Mariela ¿Dónde está Mariela? ¿Han desaparecido? Estaba aquí al lado mío ahora mismo Pero, ¿dónde se ha metido esta niña? Mariela Mariela ¿Dónde se ha metido esta niña? Yo no sé por dónde ¿Dónde me pasé? ¿Dónde me pasé? Bueno, no está Me cae para aquí para la bicicleta Tengo que subir hacia arriba A ver ¿Por dónde se ha podido ir? Estaba aquí al lado mía Justamente al lado mía Está todo cerrado Que aquí no puede pasar Porque está todo cerrado ¿Dónde se habrá ido Mariela? Tiene que estar muy cerca Si no, no le da tiempo a irse Aquí hay que tener cuidado Porque hay huecos por todos lados Mira el hueco de aquí Pero bueno, yo espero que aquí Con estos dos ladrillos Con estos dos mordillos que hay ahí Que no haya pasado por ahí Tengo que seguir buscándolas por otro lado Voy a subir arriba Vale, va a ir desde arriba Lo difícil La puedo ver desde arriba A ver si puedo ver Me he vuelto a perder Uff ¿Y ahora qué hago? Mira dónde está el río El cocodrilo puede estar cerca ¿Qué pasa? No hay huecos Vamos Bien, la peste de arriba A ver A ver si voy desde aquí arriba desde la parte alta de la casa la puedo ver fijar esto es la parte del último vídeo donde marina desaparecía en esta casa arriba mira qué cerca está el río es imposible y no la encuentro a localizar voy a tener que bajar para abajo para ver si la puedo ver porque fijaros todo el agua que hay por allí hay bastante agua y quiero que los patos ya están ahí están los patos ahí es un gran indicativo voy a bajar a ver si están los patos por allí no creo que esté atrapado otra vez dentro no mariela no aquí no se escucha está el agua y el cojo y lo puede estar cerca mira 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 y el pato del cocodrilo se ha ido volando Fijaros porque este es el que tiene la cola verde y ahí está el otro, la última vez en la serie. Han ido todos y me están indicando que el cocodrilo está ahí en el agua, seguro, es la indicación, el cocodrilo tiene que estar aquí en el agua. Tengo que salir de aquí y buscar a Mariela, ¿dónde se habrá metido? Aquí está la fiesta del cocodrilo, indica para allá. ¿Y esto qué hay ahí? ¿Esto qué es? ¡Guau, lo que he encontrado! ¡Y el agua está muy cerca! Creo que el cocodrilo entra por allá abajo. ¡Oh, Dios mío! Espero que no se quede dentro, ¿eh? ¿Dónde está la cucharilla? ¡Gracias!